Bueno, vamos a ir a... Hola Hola Sonia ¿Dónde viste ahorita, papá? Ah, yo estaba trabajando, pero me agarró dolor de cabeza desde ayer Me agarró dolor de cabeza Sonia ¿A usted? Sí, hola Hola Sonia Hola Martín ¿Qué tal? Bien, mala estoy ¿Y en el esto? Yo lo voy a celebrar el cumpleaños y yo voy a cumplir el año ya ¿Cuándo? Un mes le queda, ni un mes tampoco, ya solo... ¿No? Véngase para acá ¿Sí o mi mamá? Menos del mes le queda su cumpleaños Sí, ya menos del mes ¿Pero él no está malito? Bien, tiene una fatiga, él hace como... Una fatiga, como hasta que respira él de noche ¿Pero no la han llevado al doctor? No No la han llevado porque... ¿Y no le estaban de tomar nada? Yo le compré ayer un jarabe nada más Pero no se le quiere quitar Sí, 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 sí Ay, ¿tele necesita un chequeo? ¿Será? Sí, porque imagínese que de aquí es peligroso que tenga... Ajá, ay, pero yo me duele mucho la cabeza Me da duro golpe y yo siento que me desmayo ¿Pero por qué es jarabe? ¿Sabes? ¿Será que sí? ¿Se siente débil? ¿Será? ¿Por qué? Sí, me duele mucho la cabeza Y me sale un calor bien helado Ay, Dios Ajá ¿Sabes qué será entonces? Sabes ¿Dónde trabajas, pues? Aquí, Ticalón, donde... Ya vio Romario y ya... ¿Ah, ya fue Romario? Ay, ya... ¿Ahí trabajo? Sí, pero ya voy a terminar el mes y ya solo 11 días me quedo ¿Y después? Ay, después a ver qué voy a hacer Ay, Dios... ¿Y dónde se está quedando ahorita? Allá, donde estoy trabajando, sí Ah, le están dando... ¿O sea que acá no? No, aquí no Sí... Sí, porque aquí con su mamá ya no se viene No, como ahí está el marido de la patoja también ¿El amaría? Sí Si hubiera... Tengo mi cuartito aparte, ahí sí Pero como a mí no me gusta estar así entre un montón ¿Es cierto? Sí Mucho problema Sí, mucho problema Ya es pleito Piora ya mi hielito y yo empiezo a hacer sus pasos Pior que la amaría tiene un... Y se van a pelear más los agarramos del pelo con la amaría Así es como ya... Ay, Dios ¿Estás bien? No se puede estar así entre un montón, pues Ajá Sí, es cierto Sí, porque se pelea una y va la otra y... Ajá Más que los niños Sí, y uno también de mamá les agarra uno del pelo Como aquella, a ver que las agarran ahí Ajá Ay, Dios mío Mire pues... Sí Está bien, ¿verdad? Lo bueno que se vino de por ahí Sí Allá estaba peor, ¿va? Ay, sí Estaba crítica Pero ya va a caminar en mi bebé, ya Pero gracias a que ahí... No me gusta estar mucho así porque en el piso gatea ahí, pero en el piso recojan todo lo que hay Ajá Sí, porque... ¿Y los otros niños, Sonia? ¿Las nenas? Allá andan Por allá, allá andan jugando ¿Cuántos tienen, pues? ¿Los dos nenas y el Miguelito? ¿Tres? Ajá, son tres Son tres Ay, Dios mío Sí, pues... ¿Araña no tienen nene? Ah No ¿O solo gateando? Solo gateando Ajá Solo gateando ¿Lo va a tener que estar agarrando usted para que aprenda a caminar? Pero qué bueno, mamá Cositas ya Que eran los primeros pasos Ajá Ya va a estar de manteles largos, entonces... ¿Y ya dijo sus primeras palabras o todavía no? Ah El nene Ya dice mamá Ay, qué bueno También dormido Ajá Todo ¿Papá no dice? Todavía no No, solo mamá dice Solo mamá le va a tener... No está el papá que le diga que diga papá, papá, de sí, papá No, a veces le cuesta que dicen papá, solo mamá sí rápido le aprende A ver por qué va Ah, sí La primera palabra que dicen los niños dicen que es mamá Ajá, mamá Ajá Y después dicen papá Ajá Ah, sí, hasta después, ya de segundo digo, sí Ajá Ah, ley como la mamá Anda Es la que lo cuida, pues Es la que más lo cuida, le da su chiche ¿Qué le da al papá? Lo tuvo nueve mil La mantenida Ajá No, pero los dos Los dos son importantes, pero dicen mamá primero Ajá, mamá dice Ay, tú Míratela ahí y me se emociona Qué bonito Ay, Dios, Sonia Sí, ahorita lo tengo malo con esa fatiga que les cuento Y ese es peligroso, Sonia Ajá, se le tapa el pecho Hay que tener cuidado con eso La otra vez se lo iba a llevar el Miguel Sí, pero yo le dije que no porque querían ropa las niñas y apenas me tenían 500 quechales Yo le dije voy a comprar la ropa Pero si Miguelito está grave y las niñas quieren ropa, entonces usted no debería tener ropa Sí, yo lo tengo Pero Miguel dijo que comprarle ropa mejor tienen que obedecer Me dijo comprar ropa a las niñas, me dijo más importante No, la ropa es lo más importante Bueno, esa ha sido la ropa de Miguelito es lo más importante Yo le dije así y lo voy a comprar Porque se le puede empeorar y va a ser peor Sí, porque ya ve, le puede pasar así como al nene de Jucho Ajá Que por dejarlo ahí a descuido se empeoró Ya la ropa más que viejita pero uno ahí la tiene puesta Ajá Pero la salud, ay Dios mío Se logra empeorar y sin dinero Sí, porque obligó a Miguel que compre ropa a las niñas pero se lo compré Ay Dios Pero de plano él le preguntó a usted y usted dijo que la ropa No, él me dijo Él decidió Tenía que decir usted Era usted Sí, pero como a Miguel dijo Yo le dije mejor no voy a comprar medicina a Miguelito No, me dijo primero a la ropa Váyalo El decisión fue de él Ay Dios Santo Dios Y así está fregado porque Muy bien Miren pues Pues está jodido va porque primero la salud Porque el niño ya tardó ¿Cuántos días lleva así? Ya tiene más del mes Imagínese para estar él así Ya tiene tiempo Los pulmoncitos Él necesita chequear Ajá Peligroso que le pueda dar una Neumonía Ya cuando le da ¿Y solo el jarabe? Si le está dando Ajá Solo el jarabe le estoy dando Y no le hace reacción No, cuesta que A veces se me duerme en la noche A veces no Así Ay Dios Son Mire pues Y ahora que se va a hacer ¿Usted mala y el niño mal? Ajá Y así le toca trabajar Ajá Pero como ahí no trabajo Solo despacho yo a la gente Nada más Y así lo dejo yo en el piso Como ya gatey Yo digo que el piso le está haciendo mal al niño Porque si usted lo deja acostado en el piso Ay Dios El piso como es de frío Ajá Entonces eso le va a estar haciendo mal Los pulmones chupan Ajá Eso dicen mucha gente Verdad que cada vez cuando uno deja a sus niños ahí en el piso Pues el piso está frío Ajá Como va creciendo ya pesa Ya está grandecito Ah sí Ay mi vida Ya está grandecito Qué rico Cuando lo dije Si no lo cuida la Sonia lo va a cuidar la marca Yo no voy a plan que me va a costar un huevo ahí Pero lo voy a cuidar Pero es que él es bien tranquilo Sí Ya que la Sonia no lo cuida Vaya Sonia Está durmiendo ahorita Ahorita está durmiendo Ahí es como lo hace Y si me lo llevo Y cuando va a despertar Ya no va a ver su mamá Si no por mí me va a dar Pues pinta No va a la Sonia No lo da Ay Pero hay que luchar con su nene Sonia Ay pero allí voy luchando Marcelita No se deje Ajá Ahí voy luchando con el bebé Ay Dios Ve pues Ahora nomás acá no hay doctores va No Aquí cerca ¿Ticanlú? Solo ticanlú y a Raquelita Pero con ella ya la llevó o no? Ah Con ella ya la llevó o no? Porque no tengo pisto Ahí es pisto que habla Es pisto lo que habla Sí Y fuera tienes razón Porque si no No con los buenos días Ni con las buenas tardes No te dicen Esta vez una patata Van a dar la de la farmacia Ah es farmacia Sí farmacia Pero como es A veces doctora también Cura a los niños Sí pues Ya nomás les dice Pero no les hacen exámenes O chequeo O chequeo O así como Vaya entonces Este sería mejor Este hasta allá Necesita alguien que lo revise ¿Va? Ajá Sanatorio Nosotros Nosotros más que todo Llevamos así como al sanatorio Ajá Que ya ve Que usted ha ido por allá ¿Va? Se ha dado cuenta Que allá hacen de todo Yo he ido por la Marcela Ah por la Marcela He ido yo Es cierto Ya Está dado cuenta usted Y ahí a Marcela También se puso delicada ¿Sabes? Sí Ajá Cuando muy lo sacó Sí Se recuperó Pero muy abusiva conmigo Por eso le digo yo Cuando una le apoya a una hermana Ahorita Ay Dios Ya no habla Que ya se ha puesto creída Ay Dios Mira que usted vieron Cuando muy estaba grave Yo ahí iba yo Mi mamá mucho me ha regañado No es así Hablaba mal de mí Cuando usted lo vienen a ver a Marcela Yo ahorita es tan delicada Ahorita no me habla nada No le habla Ni la Marcela no le habla Nada Por eso le digo cuando está Ya está parada la persona Ya no agradece Usted a veces cuando mi mamá A veces está trabajando Yo soy la que yo estoy aquí Presente en la casa Ajá Igual que don Miguel Yo soy ahí estoy presente Yo ahorita que ya están buenas las personas Pero ni gracia le dicen a un A veces me critican Me dicen que yo Que aquí que allá Pero como le digo yo Yo saqué a la Marcela adelante A veces que cuando fueran a ver el hospital Allá estaba yo Ajá Sí 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 Usted la fue a cuidar Sí Dejé a mis hijas solos Sin mamá Para ver a mi hermana Ay Dios Qué cosas de la vida son Ay Dios Así son la vida ¿Por qué está mal creada Marcela? No le habla a la Sonia No le habla a la Sonia No le habla a la Sonia Yo se la hablo Entonces ¿Por qué ella dice que no a mí? Porque ella no hace caso No me habla a mí Oiga Ay Dios Miren pues Tienen que apoyarse entre hermanas No le digo yo a ella cuando Dios necesita apoyo de ella Que me apoye a mí Así como a ella Mire Ya la ha apoyado Cuando está enferma Pior cuando esos meses Estaba bien grave Ustedes la han visto Que está tirada en la cama Ahí estoy yo Sirviendo Adiós Marcelita Quiero a su hermana Sí o no Sí o no Sí Va que haya estado en las buenas y en las malas Con usted ¿Qué pasa si no estoy? ¿Qué está pasando? ¿O ya está creída? No Así dice ella Mira Y se lo está diciendo aquí Usted está escuchando Ya está mala mi hermana Y el niño también Es Miguelito va Ya tiene ratos Ay Dios Uno hay que querer a sus hermanos Bueno las dos se tienen que Porque son hermanas Ajá Las dos se tienen que querer Porque si no Entonces No está bueno Mira Mira Así 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 Así